La historia de la Paz La historia de la Paz No, todavía no es importante, no es operaría... Yo primero voy a decir que está mal el orden porque básicamente lo que vamos a presentar hoy si bien surge de ideas que no hemos hablado hace mucho tiempo es básicamente el trabajo de Javi Así que la parte principal la va a mostrar él Nosotros vamos a hacer una intro Justamente de qué se tratan estas ideas De las que veníamos charlando hace un tiempo De lo que se trata de esta charla Como las últimas dos Es de enseñar a programar orientado a objetos Pasemos, bienesamente Es algo que venimos haciendo en este grupo Los chicos que presentaron primero También eran parte de este grupo Que venimos haciendo desde hace unos cuantos años Y venimos desarrollando una visión propia De cómo hacerlo Así que lo primero que vamos a hacer es contar un poquito De qué es lo que hicimos Y bueno, hace ya un poquito más de un año Empezamos a encontrarle algunas vueltitas de tuerca Que le queríamos dar Y bueno, en el transcurso de este año Javi armó una herramienta nueva Que le daría soporte a lo que A estas ideas que veníamos pensando Y de alguna manera se juntaron a todos los Bien Para introducir un poquito esto Queríamos contar cuál es nuestra visión De por qué es difícil enseñar objetos Bueno, creemos que hay un consenso general Y que no es más sencillo Es bastante magnífico y es genial O sea, generan más problemas los cursos iniciales de objetos Que los cursos de programación estructurada Los cursos funcionarios Creo que hay un consenso en general Entre los educadores Y yo creo que en parte eso se debe a una dificultad intrínseca del paradigma Pero también hay algunos errores básicos que nosotros podemos corregir Y que nosotros venimos intentando cambiar desde hace unos años Y tuvimos un relativo de eso Primero lo que nos podemos hacer es que En el último tránsito Yo creo que en el objeto se pasa en todos los paradigmas Que por ahí Incluso me pasa dentro de gente formada Los educadores Los directores de carrera dicen, bueno, no estamos en la materia de Java No, no es en la materia de Java, por Dios Es una herramienta en todo caso, o es la materia del móvil Y además esos lenguajes que usamos suelen incrementar mucho la cantidad de conceptos necesarios para poder construir un programa Ahí hay un ejemplito clásico de Java, cuando yo empecé a enseñar objetos en esta universidad hace como 15 años, 14 años Enseñábamos eso, que ese era el primer programa que hacían los alumnos Y lo que tiene ese programa fantástico es que tiene como 10, 12, 15 conceptos que hay que entender para poder entender cómo eso funciona O bien, uno copia y pega sin pensar, que es lo único que no puede hacer en la primera clase Porque si yo te tengo que explicar por qué Public Static Void, devuelve el otro No lo puedes entender en la primera clase Y no hay ningún objeto que yo haya definido Hay una clase Hello World, pero por más distanciamos Y sí, en realidad PrintLine es un mensaje que se le manda a la obra Pero entre medio de toda esa basura, es difícil que alguien entienda que ahí realmente hay un objeto y un mensaje Y hay otro objeto que es el trick, ¿no? Paquete, clase, visibilidad, cosas estáticas, cosas estáticas, array, puntos y cosas, un taxi Y bueno, creo que hasta ahí hay un consenso bastante importante de lo que... Entre la gente que le gusta estudiar estos temas, en que eso no está bien El siguiente punto por ahí es un poco más discutido Nosotros creemos que los entornos de desarrollo deben ser cuidados principalmente en una materia inicial de programación De hecho, más aún, porque el chico está aprendiendo y se va a equivocar Se va a equivocar porque está aprendiendo, no es que se equivoque Y entonces nosotros necesitamos un entorno que ante ese error responda inteligentemente O que guíe cuando uno no sabe para dónde ir O que ayude a fomentar buenas prácticas de programación Y si uno está programando en el non-pad, eso no pasa Y además hay otro tema, o sea, además de que sean poderosos y que nos ayuden Y que les den pistas y les sepan reportar los errores O sea, si fuera combinado fácil, correr por otro lado Lo ideal sería que estés acordado de lo que nos contaba O sea, si el niño había dicho más de la regla, pero todo de nada O sea, que estaba, y eso es un X, y si, la tuba, la remisa, el I de solo Es tan grande que el que vive las primeras clases es tan automado Entonces, eso también es un dilema Sobre todo, siempre el problema acá es que cualquier cosa que lo saques del foco de lo que querés contar Y después de todo Bien, entonces la conclusión rápida es que tenemos muchas de las que se analizan Paso rápido por acá Ahí vamos a nivel de aprobación Se propician malas prácticas O una, por decir algo rápido Se propicia, es difícil evitar la duplicación del código Cuando uno no tiene herramientas de reparto En mi entorno profesional, que yo uso para programas Tengo un reparto que es automático Entonces, cuando yo veo algo que es el que ya hice A mi me resulta muy fácil hacer un reparto de eso en el que hice o la herramienta que yo le voy a ayudar Ahora, si yo estoy programando sin tener todas esas herramientas El modificar los programas que ya están dando Y genera un retrabajo Que el alumno siente como que Ya están dando, aprobámelo Y también más llevando a la parte de los procesos Por no tener herramientas de trabajo en grupo adecuadas Lo que pasa es que se termina pasando el código por mail Lo cual además de ser una tortura Y ser muy probable que se cometan errores haciendo eso Genera... O sea, no está explicando, no está mostrando Cómo después se va a trabajar profesionalmente Y el resultado de todo esto es que Hay mucha gente para mí que sale de las universidades con poca comprensión Del paradigma de objetos Y eso se ve mucho en los desarrollos industriales Entonces, nuestra primera propuesta hace ya algunos años Tiene dos partes La primera es pensar el recorrido Cambiar la forma, el orden en el que introducimos los conceptos de paradigma Particularmente, nosotros creemos que los conceptos centrales Tienen que ser objetos, mensajes Y que las clases son algo accesorio Partiendo de la idea de objetos, mensajes Rápido incluimos polimorfismo Antes de ver clases Y... con el tiempo yo fui incorporando la palabra referencia a mi versículo inicial Yo decía objeto, mensaje, polimorfismo Y no entiendo siempre incorporando la palabra referencia Y todos los demás, conceptos como clases, coherencia Se dejan para una segunda mitad de la materia Y muchos de los conceptos que veíamos antes Como paquetes o visibilidad y esas cosas Directamente se piensan en una materia posterior Tenemos que... Antes que nada, yo no sé cuánto queda claro Pero es importante aclararlo La idea es tener una materia inicial de programación O sea, con muy pocos O ninguna experiencia previa Ya sea en lenguaje de objetos O cualquier otro paradigma Bien Y... O sea, a lo que llegamos Después de... De estos años de trabajo Era que al principio nosotros dijimos Bueno, vamos a usar... Vamos a enseñar solo con objetos por dos o tres clases Y con el tiempo como viendo que eso daba resultado Y hoy la materia se da prácticamente mitad y mitad Toda la primera mitad de la materia se da sin clases Y la segunda materia Recién aparecen las clases y la herencia Para hacer eso Obviamente necesitamos una herramienta específica Desarrollamos un lenguaje de programación propio O un programa de lenguaje Y un entorno de desarrollo que le da soporte a todo eso Ese lenguaje pasó por varios nombres El último que les hicimos fue el solo Lo que me permite es un entorno de objetos basado en clases Mucha gente me ha preguntado por qué no usar self Sin clases Mucha gente me ha preguntado por qué no usar self Y la verdad es que porque el solo es mucho más simple No es más simple porque sea mejor que self Es más simple porque está pensado para un estudiante Y hay muchos conceptos que están buenísimos de ser Que el estudiante no puede comprender Y esos los volamos Entonces lo único que hace uno es Definir un objeto Agregarle atributos Y agregarle métodos Y luego hacer que esos objetos se manden mensajes entre sí Y automáticamente Como estamos en un entorno dinámico basado en faro Se da el polimorfismo sin haber hablado jamás de clásico Y después tiene algunos chiches que le fuimos agregando Permite hacer test Esta play podría contarse mucho más largo Pero yo prefiero no detenerme acá Porque lo que quiero contar es lo otro Una de las cosas simpáticas que tiene es que automáticamente Genera mi diagrama de objetos Lo que permite que el chico todo el tiempo Esté visualizando cuál es el grafo de objetos con el que está trabajando Y... Esos fueron los últimos 7 años Hasta arrancó más o menos en el 2007 Y estamos en el 2014 Acá es donde yo me detengo Me voy a tomar un tiempo para decir esto Porque hay mucha gente acá que participó de alguna manera En el proyecto ZONO Entonces no es que yo quiera destruir todo lo que hicimos Pero bueno Creo que todos fuimos discutiendo cosas Y... O ZONO fue una experiencia muy linda Eh... Los niveles de aprobación Subieron muchísimo En la primera materia que hicimos Que fue paradigmas acá Que tenían niveles de aprobación Depende como uno los mire Yo tengo que decir bajos Pero en realidad si miras son El promedio de las materias de los años iniciales De cualquier carrera de programación 40% o 50% Ah... Llegamos a números muy muy locos De 80 a 90% Que a veces la gente no me los cree Eh... Pero bueno... Pueden venir a verlos al mismo tiempo que fuimos elevando el nivel de exigencia No bajamos el nivel de exigencia Por el contrario lo subimos Eh... Y creo que se van con mucho más contenidos hoy en día Y ese éxito fue luego exportado a otras universidades Es un proyecto bastante grande Más de 30 personas han colaborado En el metido código Tuvo muchos cambios Desde la primera recién que implementamos en el 2006 Con el día de su salio que me he mostrado por acá Eh... Bueno, estaba ya en todo el piloto Existe un montón de otras cosas Incluso surgieron proyectos de investigación de eso Pero... Tiene algunas cosas que a mi me vienen haciendo ruido Y que nos lleva a empezar a ver cómo lo mejoramos La primera es que no tiene una transición a clase Eh... Osea uno programa la primera mitad de la materia no solo Luego hay que tirarlo Y empezar de nuevo en otro lenguaje Es parecido porque la primera mitad de la materia es un solo que está basado en FARO Y la segunda mitad es que FARO El código de los métodos es igual Al punto que se trata Es que en lugar de definir un objeto Ahora defino directamente una clase Eh... Pero no se pueden coordinar las soluciones El alumno ya hizo el objeto Entonces uno de los objetivos que yo venía planteando es Tenemos que... Eh... Tener un ambiente que me permita programar tantos objetos Y a medida que van incorporándose a los conceptos Tienen que convivir con los conceptos que ya tenían No tirar todo y empezar de nuevo Y después... Cada vez me voy poniendo más polémico Empecé a encontrar falencias en el ambiente Por un lado está muy atado a FARO Eh... Para no ponerme a criticar a FARO Lo que voy a decir es que FARO también es un ambiente de desarrollo pensado Para programadores avanzados Es un ambiente industrial, digamos Y entonces El debugger Para un... El debugger de FARO Para un desarrollador avanzado Es muy lindo Te permite hacer un millón de cosas... Eh... Locas O sea, puedes cambiar el estar Puedes hacer cosas delirantes Pero... Eh... Cosas que un estudiante que está... Lo anda haciendo en su primera materia No las puede aprovechar Y al contrario Lo confunden, lo vuelven loco Y lleva un efecto de que... La gente cuando ve el error Cierra la pantalla Cierra la pantalla Eh... Entonces tenemos... Y como es, hay muchas más cosas Que no están preparadas para el aprendizaje Que son lindas para un programador avanzado Pero no para el aprendizaje Y la otra es Más buena historia de la vida Lo que nos pasa es que A veces extrañamos a los tipos ¿Por qué extrañamos a los tipos? Porque el programador de nuevo Inicial se equivoca Eh... Y... Pone un número donde alguien esperaba un string O se olvida de inicializar algo O... Le manda un objeto un mensaje que no entiende Y... Errores... Eh... Sencillos Que puede cometer cualquier programador Principalmente cuando uno está aprendiendo Y lo que pasa es que Ese entorno Dinámicamente tipado No te ayuda a encontrar esos errores Obviamente nosotros no queremos Eh... De vuelta Meterle al chico Todo... Un esquema de... De tipado estático Porque... Implica un montón de burocracia E implica que sea consciente De un montón de conceptos Que no quiere Que no queremos meter En la primera materia de programación Entonces la... La respuesta Que proponemos a esa pregunta Es trabajar con inferencia de tipos O sea que donde El estudiante pueda programar De la misma manera Sin hablar de tipos Como lo hacía Eh... En el entorno anterior Pero A partir de la inferencia Yo voy detectando Bueno Esto debería ser un número Esto debería ser un string Esto debería ser un objeto De tal tipo Y entonces puedo Ayudarte a encontrar errores Que vos Eh... Por ahí se te escapan Y... Siguiendo con las polémicas Lo que yo veo Es que Faro es el canal mainstream Fíjense que digo mainstream Y no digo industria O sea Si es cierto que se programa Faro en la industria Pero en realidad Lo que a mi me pasa Es que la mayoría De la industria Es distinta La mayoría de la industria Está basada en archivos Y no en imágenes Y las herramientas Muchas de las herramientas De Faro son muy particulares Para Faro No usamos GIF No tenemos Jenkins Hay un poco Bueno Ahora la gente Yo relabora con Jenkins Eh... Pero hay Hay un montón de herramientas Que son muy específicas Para Faro En particular Por el tema de la imagen O el IDE Es distinto A los IDE Que uno está acostumbrado A usar en la industria En el mainstream De la industria Es decir la gran mayoría Y eso hace Eso plantea una separación Entre lo que nosotros Estamos enseñando En la materia Y lo que después El chico ve Cuando empieza Su trabajo profesional Ve que el IDE Es distinto Ve que las herramientas Es distinto La forma de compartir Código es distinta Y... Para mi eso genera Una sensación de Ah bueno Eso de objetos Era lo que yo hacía En Faro Cuando tenía imágenes Y cuando tenía Montichero Y ahora En el mundo real Las cosas son de otra manera Y entre las cosas Que se cayeron Junto con el Montichero Y la imagen Cuando yo pasé A Java O a Sillar Lo que se cae también Es programar con objetos Eso del polimorfismo Que era lo que yo hacía En las facultades En la imagen Ahora ya no hay más Y ahí me callo Y los dejo A los chicos presentados Bueno La idea es Integar en un lenguaje Algunas de estas experiencias Y tener una herramienta Más o menos Integrada Que permite Por un lado Trabajar primero Con objetos Sin hablar de ningún Concepto extra Ya sea clases O herencia Y después empezar a agregar Esos conceptos De forma gradual Empezar primero Agregando clases Luego agregando herencia Que van siendo necesarios Y que son naturalmente Y la idea principal Es trabajar Con una sintaxis inmeducida Enfratizando ciertos conceptos Que nos gusta Transmitir Y quitar otros Que no son necesarios Y Teniendo todas las herramientas De un lenguaje moderno ¿Si? Literales Bloques Literales Proyecciones Bloques Y todas las herramientas Que uno esperaría encontrar En un lenguaje Utilizado En la industria Después La idea es tener Diferencia de tipos Para poder dar Cierta información extra Al Al programador En este caso Al que esta aprendiendo Y usarlo Basado en archivos Para que tenga Un formato similar A lo que se ve En los lenguajes mainstream Y sobre todo Para poder integrarlo Con las mismas herramientas Usar Git Usar Sb Osea usar las mismas Lo que tengan Los problemas que tienen En el trabajo Con los lenguajes mainstream ¿No? Que Si tienen que crecer un archivo Lo puedan ver o no Osea Es mas facil Aprender a trabajar Con un versionado Cuando tenemos problemas Cuando tenemos problemas Aprendiendolo Desde pequeño Digamos Esa es basicamente La idea Y bueno Y por supuesto Que tiene que tener Porque para nosotros Es básico Que el lenguaje En realidad No es una herramienta Que nos permita Trabajarlo de forma Mas o menos feliz Que sería un entorno De desarrollo Y bueno Básicamente la idea Es tener un entorno De desarrollo Es lo que se considera Un entorno industrial Nada mas ni nada menos Tener autocomplice Tener navegación Tener búsqueda inteligente Bueno Para esto mucho Se utiliza el tema Del tipado Por inferencia Bueno Tener refactors Tener debugging Permitir compartir código Y tener formas alternativas De visualizar el código Eso es un punto interesante Que queremos mantener Que es algo Que tiene ozono Que por ejemplo Muestra el diagrama de objetos Que quizá Para un programador Mas experto Eso es un chiche Digamos Pero para el que esta viendo Esas herramientas de visualización alternativas Son más Son más felices Y demuestra Más claramente las cosas O sea Tener una idea Profesional Tener una idea Profesional Entonces ahora Javi nos va a mostrar Tu criatura ¿Si? Que bueno Todo tuyo Debería Bueno Debería poder abrirlo Con un disco La idea Es Esto está basado En Eclipse En Eclipse La idea Un poco como venían diciendo Los chicos Que es Tener unas cosas buenas En un entorno Como avanzado Unir En un integrado Como Eclipse Pero Sacarle toda esa complejidad Esto es lo que está ahí Esto lo que había notado antes Era solo para mostrarles ¿Viste? 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 Todavía Esto es trabajo Proverso Tengo un montón de cosas Que hay que hacer Entre ellas Limpiar todo esto Simplemente ¿Viste? ¿Todo eso? Y los chicos Bueno Bueno La idea después es Ir limpiando Y dejar Una perspectiva Que sea más amigable Para el alumno Por ejemplo Esta vista Que se está mostrando acá Es bien fijada Y posiblemente Se confunda bastante Al alumno Pero bueno Una cosa interesante Que tiene la arquitectura de Eclipse Es que como está hecha con client Uno puede meterse Y ir sacando cosas Esto me sale bastante La idea es El Jugar Jugar mucho Con tener Wizards Y tener ayuda Dentro del entorno Esa parte No está hecha todavía Tenemos algunos wizards Por ejemplo Vamos a crear un proyecto Eso ya creó un proyecto Con un archivo Con un programa Por ejemplo Tengo que comprimir Como muchas cosas En poco tiempo Así que voy a tratar de hacer rápido Lo que voy a tratar de mostrarles Es con un ejemplo Básicamente Todo lo que se ve en la cruzada Espera Vamos a ver si llego Y lo interesante Es que todo va en el mismo Programa Tipo En el mismo lenguaje Entonces bueno Una cosa que se ve Esto la podemos comparar Con el keyword que mostró Nico antes Que tiene muchísimas Cosas de menos Estaba en la descripción Estaba en el mismo Entonces aparece El concepto de programas Que no siempre aparece en los lenguajes Trending Industrial Y para los chicos Eso es importante También hay una Discusión del tema De los archivos En la imagen A veces de los chicos cuesta distinguir cuándo el programa se está ejecutando, qué parte es la que se ejecuta y qué parte es la que no, la que yo he estado desarrollando y preparando las cosas. Entonces al tener un archivo y al tener una definición de un programa, como que se lo enmarca un poco al... Bien, esto se ejecuta, tendríamos que tener bastante integración, después si tienen a alguien que interesa nos pueden preguntar más en detalle cómo está hecho, porque tiene mucha integración con las herramientas Eclipse, o sea que... bueno, por ejemplo ahí es el programa, ¿no? y la presión en la console. El Hello World obviamente esta pesta, es en el console que no sirve para objetos, sin embargo ahí lo que se ve, esto lo tenemos que cambiar, debería ser el tipo console.read, ya es un envío, un mensaje a un objeto, ¿sí? De donde sale en console, después si tienen lo pueden preguntar. Lo interesante es que el alumno ya empiece acá a crear objetos. Todos los conocerán a un objeto, se llama Iza. Es un ejemplo que siempre usamos cuando damos la materia de objetos. Ahora del objeto le vamos a poner comportamiento. En principio esta es la forma que tiene, igual, de definir un objeto, o sea, son literales los objetos. Acá adentro, bueno, ya empezamos a ver unas cosas que tenemos como, todo así, ¿no? para crear, para crear variables, y está. Vamos a poner métodos, el nombre, vamos a hacer que ese objeto sepa de borrarnos su nombre nada más. Bien, y después, entonces, una cosa que podemos hacer es, escribo el nombre y escribo nada, nada loco. Bien, y escribo ahí, pepito. Hay otra cosa que nos está faltando, que es introducir la idea de Test Casing. La idea es, como les contaban los chicos antes que hacen, usar bastante la idea de PDD, que es un tipo de programas orientados directamente desde un principio a hacer pruebas, ¿no? En lugar de hacer estos prints, porque por ahora, lo que voy a mostrar hoy, porque son muchos prints, porque todavía no tenemos esa idea, la idea es tener, así como tenemos el concepto de un programa, que yo pueda hacer un Test, y que la sintaxis me ayude, y que no sea una convención de, ah, es un objeto y que tiene que tener ciertos antechos, vos es un objeto que tiene que tener cierta convención de nombres, no, hay algo específico que es un Test, y ya. Porque lo importante es el concepto, y una cosa que intenta bueno, es que los conceptos, que estén ahí, plasmados en el escobio. Por eso, por ejemplo, una sutileza, muchos lenguajes acá dicen DEF, nosotros antes decíamos DEF y LOOP, y le ponemos DEF. Para nosotros es normal, muchos lenguajes usan DEF, LOOP y... Es un método, ¿cómo no es un método? Entonces, nada, la idea es que las marcas son los conceptos. Ahí en la pasada habrán visto que tiene autoconclick, navegación, que las cosas están linkeadas, sin embargo, recuerden que es un lenguaje que tiene chequeos en tiempo de ejecución, ¿si? En realidad, es como un híbrido, ¿sabes? La idea, trataba de mezclar las ventajas en la... Claro, pero en ningún lado la regla tiene tipos exquisitos. Claro, en ningún lado escribimos una información de tipo. Entonces, vamos a cambiar un poco a de fita, y componente de energía, sin... Y vamos a agregarle un método... Volar... ¿Cuántos kilómetros? Aranga, volvísimos de su ejemplo. Bien. Eh... Lo estoy haciendo así, tipo que todos conocen... Se necesita que se pueda hacer una simpleza más tradicional en pie, bueno... Entonces, cuando vuela pepita es una ave, y cuando vuela consume sal, esa energía. Y... Bien. Eh... Entonces... Bueno... Una cosa que podemos hacer es... Bueno, ahí hay un detalle que parece que es muy difícil. Claro, claro. Pero le podemos decir que es... Que es algo así, ¿no? Que huele... Si... ¿Dale? ¿Dale? Ah, sí. Bueno, ahí mostró... La... La... Que error, ¿no? Si... Entre todo eso que hay que limpiar... Aparte, con esas cantando esto, me dice que el objeto... No entiende el mensaje... Que el nombre. Eh... Algo... Que... Lo chacamos. Cada hora, entiende la propiedad del proyecto. Esto debería venir... Ya chequeado... Eh... Ya hiciste... Entre las propiedades del proyecto, uno puede habilitarlo... Lo... Lo chequeo... Y eso... Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces... Ahí se da cuenta... Que... Eh... Que ese objeto no entiende el mensaje... El nombre... Y tiene un chequeo. O sea, los chequeos de ese tipo de complejo se pueden habilitar y deshabilitar. No es una idea nuestra... Eh... Es algo que ya hemos plagado en el Type System de... Guila al Braca, o mucha gente que me quiere decir... Eh... Eh... Bien... Entonces se pueden habilitar y deshabilitar... Exacto... Poner así... Te pijan... Ahí... Por un momento me dio miedo... Y se apuntó... Bueno... Ahí voló y consumió la... Energía... ¿Sí? Entonces, bueno... Es un ejemplo donde ya ahí el alumno desde el... En la primera clase pueden empezar a hacer sus propios objetos. Y no solo usar el print de nuestra consola, sino ya empezar a hacer sus objetos. Y ponerlo en comportamiento. Eh... Bien... Y la idea además que la sería tener test con el que puedan ir haciendo acércitos. Por el estilo, estar en control de lo que van haciendo. Y además todo lo que fue pasando ahí... Que... Claro... A ustedes que ya programan... Eh... Les parece... Normal... Que te autocomplete... Que cometile ese tipo de errores. Pero para el alumno todo eso la idea es que no vayan. Es un gigante que siempre está en control del programa. Segundo... La otra cosa que vamos a mostrar es... Eh... Polimorfismo. Entonces... Vamos a hacer que... Repita pueda comer... Una comida. Vamos a decir que al comer eso le da energía. Y... ¿Cuánta energía? Bueno, la verdad que depende de... Depende de lo que esté comiendo, ¿no? Tenemos diferentes objetos que... Eh... Que le van a otorgar... Eh... Diferente cantidad de energía. O sea... Una comida es cualquier cosa que entienda... El método... El mensaje... Get Energía. Entonces... Podemos hacer... La luz gris. ¿Vale? 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 Podemos hacer... La luz gris. Ok... Tiene más proteínas... No... Jajaja... ¿Alguien sabe de mí? ¿Qué es? No me preocupé más nada sobre... Jajaja... Bien, entonces el punto que ahora podemos hacer es comer y apetitarle la pista y también voy a mandar la pista de la pista. Ahi que viene toda la energía que era 100 más 5, no? 100 más. Y nada, y ahi ya hay poligotismo. ¿Qué más? Esos son los conceptos principales, un poco ya le dije un libro, yo tengo un dibujito en un lado Acá es el orden de los conceptos, cómo se van dando, entonces la idea de objeto, mensaje, polígrafismo y que sigan en la segunda parte y vamos a ponerlo claro Los chicos ya, con esto, pueden empezar a hacer programas bastante interesantes Pueden enseñar esos objetos y hacer los polimópticos y eso permite un universo de ejercicios que ya venimos viendo, usamos la materia para los que dan la materia, para que se los conocen Incluso salen ejercicios que tienen complejidad muy interesante y luego en cursos iniciales aparecen y cosas como aprender diseño, y las soluciones incluso aparecen naturalmente a los audios Bien, bueno, hay cosas que yo tenía para preparar para vosotros, pero un detalle es que Object acá Si bien esto no tiene clases, en realidad uno puede crear objetos en cualquier lugar porque Object es literal, es una diferencia grande con Ozon Lo cual en realidad empieza a dar formas de reutilización, que bien guiadas, eso hay que trabajarlo todavía Pero bien guiadas permitirían alguna forma primitiva de reutilización del código Lo cual extiende un poquito el conjunto de ejemplos que se pueden hacer con esto en comparación con lo que se pueden hacer con Ozon Sí, nosotros no podíamos hacer que el programa en ese momento creen un objeto nuevo O sea, todos los objetos sabían que creamos de antemano y cuando no nos preparamos que es un programa interesante que tiene literal de este objeto Más cosas que, bueno, literal de colexivo y todo eso no voy a llegar a mostrarlo con bloques y cualquier cosa y luego que voy a entrar a las sables, a ver si por lo menos Ok Voy a ir repite ahora ¿No? A las comidas Bueno, y luego que Voy a ir repite ahora Eh... ¿Alguien salió? Ok No, eso es lo mismo que esto Bien Una sola cosa que voy a mostrar, que es el chiste de esto Bueno, cómo será el pasaje a tengo que empezar a usar clases Entonces, supongamos que... Eh... Esto lo voy a sacar al formato Aquí algo Eh... También Supongamos que tenemos otra... Otra ave que no es Pepita Y que... Eh... Es más eficiente Entonces cuando vuela consume menos ¿Qué pasaría hoy en día? Lo que pasa cuando trabajamos en objetos nada más es que habría que ser otro objeto que va a repetir con eso que está ahí Entonces, ahí es donde aparecen las clases para reutilizar el comportamiento entre diferentes objetos Y... Eh... Bueno, eso Por una cuestión de diseño Decidimos Que los programas No... Separar las clases de los programas Para que no estén esas cosas mezcladas A veces los chicos se confunden Y no les limitan Qué cosas son de prueba Están probando algo Y cuál es un modelo de objetos Que es lo que realmente ellos construyeron Que después se puede usar en diferentes programas Entonces... Eh... En otro tipo de archivos Que tienen como librerías Es que se definen Eh... Las clases Eh... Bien... Clases... Tienen que conseguir también Y tiene su chequeo Que se puede navegar Etc... Eh... Nos vamos a llevar a esto A un... A un... A un... A un... A un... Contemplar y método De hecho lo que cada uno usado Se nos ha pasado en algunos ejercicios De que los chicos terminen haciendo estrategias o composes Y no dan mari見 . Pero terminan apareciendo igual Por lo que nos decía a Nicole De realmente usar objetos Y diseñar Oi Entonces, lo que vamos a hacer acá es sobreinscribir el factor de consumo, y hacer esto de acuerdo a un formador. Esto también es navegable. Entonces, lo que voy a dejar ahí, lo que voy a hacer es un poquito de audio. Tiene input, pero me voy a hacer un tune. A 27. Tiene input. Tiene input. Bueno, a todos nos vemos en el que vuelen y nos vemos en el que vuelen y nos vemos en el que vuelen. Y nos vemos en el que vuelen y nos vemos en el que vuelen. Y nos vemos en el que vuelen y nos vemos en el que vuelen. Se pueden combinar y usar tanto objetos como en clases al mismo tiempo. Y la última es, saco la colusión, voy a obtener una sola variable y observar, tiene un montón de chequeos si la variable se está usando o no para ayudarlo al alumno. Pero a veces se pierden y dicen, no, no, eso lo hice y después no lo uso más. Es una cosa importante. Entonces, supongamos que en este caso la tenemos una variable y al principio la habíamos asignado a una vez, a una instancia de la clase ave. A ver, mandamos un mensaje, después la asignamos a una subclase. ¿Qué está pasando acá? O sea, el alumno nunca explica anotaciones de tipo. Sin embargo, y esto sería, todo bien, si la sabemos bien, si lo vamos a explicar o no, que sería, si se explica el último tema de la mantenía, es que, que es lo que está pasando, ¿no? O sea, lo que pasa acá es que se inscribe el desarrollable a tipo ave, que es el tipo común. De acuerdo a lo que escribe el usuario, sí, o sea, el programador escribe el código y en base a eso, el mecanismo de diferencia va alimentándose. Ah, lo que hiciste es usar con un ave y después con un ave eficiente. Y bueno, lo que es compatible entre ellos es la subclase. Y entonces, eso, ahí, recién ahí te restringe en base a vos cómo lo tenías usando. Entonces, no le vas a mandar un mensaje que esté declarado en, acá, en la subclase, por ejemplo. La. Y ese bla. No voy a poder. Bueno, acá los dos que están solo en la subclase. Sí, no puedo mandarle bla porque no. Eso no va a cobrir. Dice un objeto del tipo ave, no tiene esa. ¿Sabes qué haces? Bueno, no voy a escuchar, ¿no? No. Y la cosa más loca, si se quiere, es que, bueno, todo eso, el mecanismo de diferencia, a su vez tiene que funcionar con los objetos, porque se podían combinar clases con objetos. Entonces, ¿qué pasa cuando ahora declaramos? A ver, por acá. Bien. Bueno, lo que sucedió, lo que sucedió ahí es que esto sigue funcionando porque tanto la clase de ave define el volarte, y el objeto este también tiene un método que es volar, entonces son polimórficos. Y lo que sucede, si quiere más técnicamente, es que el mecanismo de diferencia define un tipo estructural. O sea, como antes se encontraba entre las dos clases, el tipo común, la clase común, que era ave, ahora se da cuenta, ah, pero esto es una clase, está bien, pero esto es un objeto, no tiene clase. Bueno, no importa, pero tienen algo en común, sigue volar. Bueno, entonces lo que vas a poder hacer es mandarme a hacer volar. Si tuviera más sucesos en común, podría seguir haciendo eso. Entonces, como que mantiene el poder de no tener que andar declarando interfaces o cosas por el estilo, para hacer unas cosas polimórficas, pero a su vez te ayuda para que no le envíes mensajes a cosas que realmente se da cuenta del mecanismo de diferencia que no tiene. La idea es evitar esos errores en el canal de la alumna. Bien, tiene debugger, tiene un diagrama de clases, que está medio precario. La idea es usar los diagramas, no que los chicos hagan el diagrama porque no les interesa y cargomr, sino que usan los diagramas como algo que te lo da el ambiente para ayudarte a entender vos tu código, para tener una forma de visualizar las cosas. Tiene un debugger y cuando uno va debugger hay otro diagrama de objetos donde puede ir viendo cómo se van modificando las cosas. y lo que le falta a todo esto es, bueno, mecanismo de diferencia, ahora han visto que tiene cosas que no funcionan, hay que integrar el trabajo que hicieron Fabio y Nico, hasta Phalo, esto es algo que yo hice, mi cuarto intento de hacer un mecanismo de diferencia para que hagas esto nuevamente. Y la pata que le falta a todo esto, que creo que es bastante interesante, es darle una interfaz visual, orientada a tipo a juegos de 8 bits, cosas así viejas, para tenerlo fácil. ¿Están bien? Y entonces es que los chicos, porque pasa mucho que no tienen lógica, pero nuestros trabajos prácticos son cosas interesantes, como lo contaban los chicos, son juegos y cosas para el estilo. Pero nosotros no queremos hacer los que programen los interfaces de usuarios. Por ejemplo, tenemos un trabajo práctico de Monster Hill. Y uno que ya viene programado y que ya tiene la idea, en la mecánica de encontrar las tracciones, vos en la cabeza le dices, oh, estoy programando a Mike y las puertas, y cosas por así. Y lo piensas, al principio, no, si. Le volvamos a hacer el programa a alguien y dice que eso es código. Y yo estoy en la cabeza que le hemos utilizado la tracción. Bueno, estaría uno que el entorno tenga esto de que los ejercicios se puedan ver, de cierta forma, parecidas a un juego. Por eso un poco estamos hablando con Hugo el otro día, que ayer le dio pilas, porque es una idea, por tal implicar pilas en esto. Bueno, hay muchas cosas ahí para investigar, para ver cómo se resuelven. La idea es que el alumno no tenga que preguntar nada de la vista. Sin embargo, que igual se vean bien. Entonces, el trabajo es que los ayudantes, en cada ejercicio, les da como un paquetito, que solo se instala en la herramienta. Automáticamente vas a hacer tal ejercicio y eso te trajo cosas que es la vista del juego. Y vos sueles codificar los objetos, el dominio, y ya se ve el hilo y vuelve como un juego. Es bastante ambiciosa esa idea. Bueno, hay algunos que se mueven entre ellos, y cuando te aparecen los mensajes, los puedes usar. No, no. Ahí le cambian el estado, le cambian el estado de interno, entonces eso se ve, se está cómoda, ahí viene lo que va a pasar. Bueno. Bueno. No sé que estamos en esa idea de tiempo, pero no quisiera ir a la presentación. ¿La presentación no? O sea, bueno, después si quieren charlamos sobre lo que nos queda por hacer, un poco mencionó Javi. Pero de todas las conclusiones, no quisiera irme así y mencionar a la primera, que me parece la más importante, y es que vale la pena desarrollar lenguajes y herramientas específicas para, por lo menos para los primeros pasos de la enseñanza. Nosotros lo hemos hecho también en la Universidad de Kirchner para una materia más avanzada para enseñar interfaces de usuario, cosas que también ahora después terminan usándose acá. Pero para mí eso es mi conclusión más importante. Creo que se demostró en este tiempo que siempre valió la pena. Por ahí, el lenguaje que nosotros elegimos, las citas y los conceptos que se introducen, los que no, podríamos discutirlos. Y de hecho nosotros lo estamos discutiendo permanentemente. Agreguemos esto, saquemos esto. Pero esa pavada, como ves, bueno, en lugar de investigamos métodos. Tener esa flexibilidad para elegir exactamente qué es lo que queremos enseñar y que un lenguaje pensado para un chico que está aprendiendo es algo muy distinto que un lenguaje pensado o las herramientas pensadas para alguien que ya sabe y que necesita, tienen otro tipo de necesidades. No sé si lo vieron al pasar, pero por ejemplo los objetos acá tienen un tustrín que más o menos ya se lee, a diferencia de lo que pasa con Java, que es el tustrín que te genera, que es una cosa horrible. Bueno, son un montón de cositas chiquititas donde uno puede meterle la mano y puñearla y decir, bueno, esto yo quiero que sea así, quiero que lo aprendan de tal manera, no sé. Así como cambiamos de por método, yo me pregunto, ¿pero está bien decir balibar? ¿Por qué balibar? ¿Qué palabra debería aparecer ahí? O sea, ¿está bien tenerlos dos o hacemos una sola cosa? Bueno, y todas esas cosas nosotros las podemos ir discutiendo porque tenemos nuestro lenguaje. Cosa que si yo estoy enseñando en Java no puedo hacer. Aplausos. 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 ¿Puedo poner una pregunta? Aplausos. No sé si no. No sé si no. La policía del tiempo. No, es la policía. ¿Hay alguna duda más respecto de la propuesta didáctica en el sentido de qué tipo de ejercicios le da para hacer con esto? Y en la primera parte elegimos, bueno, justamente en la última conclusión decía exactamente eso, que hay que elegir buenos ejemplos. Hay que elegir ejemplos en los cuales a priori no haya más de una instancia de cada cosa que vos querés. Oye, ustedes mostraron que de alguna forma es un wrapper alrededor del readline. Tienen un wrapper alrededor del readline para poder hacer aplicaciones interactivas o algo por el estilo. La actualidad de aplicación interactiva pasó por lo último que mostró Jave, hacerlo visual. O sea, no haríamos un readline. De hecho, el printline también es una cosa que estábamos discutiendo. O sea, vos conocés el trabajo de Fidel y Bobstons, y Bobstons no tiene printline. Este por ahora tiene, no sé, a lo mejor en algún momento decidimos sacarlo. Es algo que hay que discutir. O sea, pero la consola no es lo que más nos interesa. Hoy lo mostramos así porque era lo más fácil para mostrar rápidamente. O sea, si vamos a tener test, cada vez ese printline empieza a tener menos sentido y por ahí podemos eliminarlo totalmente. El readline se podría agregar o no. Es como plantearse el ejercicio. O sea, claramente una opción es decir hacer test, entonces vos le doy una consigna de un problema a resolver y lo ejecutás por un test. Otra opción, de repente sería, bueno, me parece que estábamos hablando ustedes. Le doy la consigna, creáis esos objetitos, clic derecho run, y fijate que genera un notebook de alguna forma, o que los objetos tienen determinado estado. Claro. El objetivo de máxima es ir a una interfaz visual, donde vos podés definir un objeto y darle una forma simplificada de que ese objeto se muestre en pantalla y vos podés interactuar con él. Y luego el juego que está mal. Claro, ir a ese juego. Perdón con los que juntos no conocen el Bobstons, el comentario de Bobstons. Es exactamente la misma idea, solo que, bueno, Bobstons es imperativo y acá lo estamos tratando. Sí, y la idea es que vos puedas tener determinados eventos mapeados a los mensajes de los objetos, entonces ahí tiene la entrada y salida que... Pero sería como en una, en distintas etapas, porque el primer acercamiento que ya tenemos pensado, y que es el próximo paso natural, es tener los test. Y pensar, o sea, los ejercicios como, bueno, si quiero demostrar estas condiciones, no necesitan esas cosas. Y el diagrama de los objetos también podrían ver cómo considerar las cosas. Sí, la idea es que vosotros también usamos el ejercicio, porque vosotros tenemos varias vistas, entonces la idea, mientras estés ejecutando, también nos ha sido afilas que podías pausar y todo, tener múltiples representaciones de esa información. También vos, porque no sabemos exactamente qué es lo que queremos. Necesitamos ir prototipando y ir viendo qué le sirve a la luz. Si le sirve el diagrama de los objetos, todos también aceptamos eso. Ah, UML, ¿cómo será el diagrama de UML? Y bueno, pues tenemos un poco de... Si UML, tal vez también sea una herramienta avanzada para mí, que ya sabe programar. Un niño que recién empieza a programar, se pierde en los detalles de UML, así como uno se pierde en los posios de hub. Por ahí, sobre el diagrama, que quieras ver si, pero... Estamos en el diagrama, compiéndose, como que mi gente lo usa muy poco, pero ahora, para un output, o hasta para los 3, se me puede decir un paso a paso... No, por eso estamos en el diagrama de UML, de paradigmas acá, que estamos en el diagrama UML. Y más, en la primera parte de la materia, donde no hay clases, no te queda dos. Un aplauso. Aplausos. 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 Aplausos.